el rey león y el valiente Simba. Había una vez en la majestuosa sabana africana un reino gobernado por un noble y poderoso león llamado Mofasa. Junto a su amorosa reina, Sarabi, esperaban ansiosos el nacimiento de su heredero. Finalmente, llegó el día en que el pequeño leoncito Simba abrió sus ojitos por primera vez y el reino se llenó de alegría. Simba creció rodeado de cariño y aventuras. Tenía dos amigos inseparables, un travieso suricata llamado Timón y un amoroso jabalí llamado Pumba. Juntos, exploraban cada rincón de la sabana, saltaban entre las rocas y se contaban historias bajo las estrellas. Un día, Simba conoció a una valiente leona llamada Nala. Juntos, se embarcaron en emocionantes aventuras, saltando por los pastizales y trepando a los árboles. Siempre estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Pero no todo era felicidad en la sabana. El malvado tío de Simba, Scar, sentía envidia de su sobrino y anhelaba el trono. Scar conspiró con un grupo de hienas malvadas para tramar un plan y derrocar a Mufasa. Su objetivo era convertirse en el nuevo rey y gobernar con maldad y egoísmo. Un día, Scar engañó a Simba para que fuera a un lugar peligroso y llamó a las hienas para que lo atacaran. Por suerte, Simba logró escapar, pero se sintió culpable por la trampa que había caído. Huyó de la sabana y se perdió en la espesura de la selva. Desesperado y triste, Simba encontró refugio en un lugar secreto donde conoció a un sabio mandril llamado Refici. Refici le recordó a Simba, ahora que había crecido, su verdadero destino y le mostró una visión de su padre, Mephase, en las estrellas. Le dijo que el amor y el coraje siempre lo acompañarían. Inspirado por las palabras del sabio mandril, Simba decidió regresar a la sabana y reclamar su lugar como rey. Con la ayuda de Timón, Pumba, Nala y un grupo de leonas valientes lucharon contra Scar y las hienas en una épica batalla. Finalmente, Simba derrotó a Scar y se convirtió en el nuevo rey de la sabana. Desde entonces, Simba gobernó con sabiduría y justicia, recordando siempre las enseñanzas de su padre. La sabana floreció con vida y alegría, y los animales vivieron en paz bajo el reinado del valiente león. La historia de Simba, Mephase y sus amigos perduró en la memoria de la sabana. Simba se convirtió en un rey amado y respetado, un líder que gobernaba con compasión y sabiduría. Bajo su reinado, las tierras se volvieron prósperas y todos los habitantes, desde los más pequeños hasta los más grandes, vivieron en armonía. Y así, cada noche, cuando el sol se oculta y las estrellas iluminan el cielo, los niños en todo el mundo sueñan con el rey león y su magnífica aventura en la sabana africana, un recordatorio de que la valentía y el amor siempre triunfarán sobre la maldad. Fin. Si te gustó el cuento, no olvides suscribirte para que sigas disfrutando de cuentos divertidos.